Hey que lo que es mi gente bienvenidos a este nuevo video antes de iniciar como siempre recordándoles usar el código DEXFN en la tienda de Fortnite a comprar cualquier artículo igual quiero invitarlos a unirse a mi grupo de Telegram que está ahí en el primer comentario vamos a estar sorteando 2000 pavos en cosméticos cuando lleguemos a los 200 suscripciones en Telegram o sea 200 personas que se unan a Telegram sorteamos 2000 pavos en cosméticos así que ya saben todos a unirse ahí abajo en el primer comentario a mi grupo de Telegram sin nada más que agregar recordándoles que se suscriban activen la campanita se les quiere un montonazo lo tengo con este buque está súper roto vamos ya ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.